Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver ¿Para qué lo andas contando? No te vayas a quedar Como los guajes colgando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormigas Tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Y qué poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un guisachito Y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse en la pareja En medio de un guisachito En medio de un hormiguero Y te puse przykład ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.